El Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía reporta 15 capturas que se han registrado en la región por diferentes delitos, entre ellos afectación a infraestructura petrolera. El 10 de septiembre del año en curso viene llevando a cabo un plan de intervención frente a los delitos que afectan la infraestructura estratégica del Estado en jurisdicción del Magdalena Medio. En este periodo se han logrado conseguir resultados importantes, entre los cuales se resalta la operación Alcano, donde se dio la captura de 15 personas por los delitos de concierto para delinquir, receptación y apoderamiento de hidrocarburos. Estas personas se dedicaban a la comercialización de hidrocarburos tipo crudo, el cual era sustraído ilegalmente de vehículos tipo cisterna. Asimismo, se les halló en su poder tres armas de fuego y 15.000 galones de crudo. De otra parte, en operaciones de registro y control, también el GOES reporta capturas en su zona de influencia, dentro de ellas el puerto petrolero. Se logró ejecutar la operación Propano, en la que se dio captura en flagrancia de cuatro personas quienes fueron sorprendidos al momento de instalar una válvula ilícita por la modalidad de soldadura, la cual ya se había adherido al propanoducto en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. Los capturados fueron dejados a disposición por los delitos de daño a la infraestructura petrolera y contaminación ambiental. En la jurisdicción de Barranca Bermeja se desarrolló la operación Esdras, en la que se logró la captura en flagrancia de una persona del sexo masculino por el delito de receptación, a quien se le halló en su poder 12 balancines de unidad de bombeo y un cilindro de bombeo, pertenecientes a la infraestructura de Copetrol. Asimismo, se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver. 28 capturas en total han sido las reportadas en los últimos operativos realizados por el Góez. El entorno de la población que pueda estar ubicada muy cerca a infraestructura petrolera.